La muñeca y el truco nunca he dicho, sé que suele ver Como en el infierno y te contar lo haré Siento que estoy en la cárcel de amor No olvidarás mi círculo y mi declaración Reabrazaría yo a los hijos No olvidarás mi círculo y mi declaración Reabrazaría yo a los hijos Eres todo lo que más quiero Que no te vienes y sin el reloj Mis ojos son las cruces de ella Llevan al valor nunca acabó Mi corazón es todo el gran Mi luna única No olvidarás mi círculo y mi declaración Me abrazaría yo a los hijos Me abrazaría yo a los hijos Que no te vienes y sin el reloj Me abrazaría yo a los hijos No tengo miedo al fuego y mi declaración No tengo miedo al fuego y mi declaración Tampoco a sus cuentos amargo Me abrazaría yo a los hijos Que no te vienes y sin el reloj Que no te vienes y sin el reloj ¡Es una situación! Todas las Прattacken Programa Nici기도 Como Store Arranüyor Más ¡Gracias!